Como les digo, en esos chates políticos no se enteran de todo. Porque en este país realmente no hay privacidad para la gente que está en lo público. Y así debe ser, creo yo, para que no tengamos cuenta. Si no, miren cómo la Revolución Francesa se llevó a cabo. Se llevó a cabo porque realmente se enteraron de todos los malgastos que se estaban generando en la época de Luis XVI. Si no se hubieran dado cuenta de esos malgastos, quizá el pueblo no se hubiera enardecido. A veces es necesario destapar ese tipo de ollas de cosas de malgasto público que se van para esta gente. Pero bueno, a final de cuentas, a ver cuándo aprendemos. Yo creo que el principal error de este país es dar esos grandes soldazos a los dignatarios del país. Están ganando como que fueran dignatarios de Suecia, de Inglaterra, de Alemania. Porque ese es el ingreso que tiene un senador allá, en Europa. Con esa calidad de vida que tiene Europa. Pero en este país, pagarles lo mismo, como si fueran europeos, a gobernantes que realmente, en un sistema del cual el salario mínimo ni siquiera alcanza para pagar la canasta básica. Estaba escuchando yo a un experto en temas de sociología de este país haciendo un cálculo de más o menos por cuánto anda la canasta básica. El salario mínimo anda rondando los 15.000 empiras. Pero la canasta básica anda rondando los 17.000 empiras. Es decir, que para que una persona pueda pagar casa, víveres, ropa, ¿cómo se llama? La educación de sus hijos. Y pueda tener transporte y todo esto. ¿Verdad? Aún si está alquilando, necesita por lo menos 17.000 empiras para poder pagar lo básico. Ajá. Y si el salario mínimo anda por los 15.000, ¿cómo va a pagar? Hay gente que gana 7.000. Gana la mitad del salario básico. Realmente vivimos en una situación bastante precaria. El gran trabajo duro que este pueblo está dando día a día no se está remunerando como tiene que remunerarse. Y es importante recordar siempre esto. De hecho, lo vamos a volver a ver cuando veamos un poquito el discurso que en San José, Costa Rica, dijo Ramón Villa Morales ante los presidentes de Latinoamérica y Panamá junto con Estados Unidos. Ahí estaba en esa reunión John F. Kennedy y se echó un discursazo tremendo. Que aquí vamos a leer una parte del discurso. Yo no tengo completo el discurso, pero está en una fuente de internet de un archivo documental que guarda muchos documentos históricos. y tengo el discurso completo. Pero no lo vamos a leer completo, solamente unos cuantos fragmentos porque vale la pena ver el pensamiento liberal de Villa Morales. También ayuda a entender por qué la acusación de que era comunista es completamente falsa. Ya vamos a ver esa parte también. Ojalá que tuviéramos políticos como él que piensan realmente en las cosas importantes de este país. Pues Medina prácticamente, volviendo a él, claramente al subir al poder Macri y Los Soto, Justo Rufino Barrios va a solicitar el fusilamiento de José María Medina porque claramente estaba generando siempre lucha contra el gobierno de Soto. Y miren el nivel de control de Guatemala, de aconsejar fusilarlo y le van a seguir la corriente. Al final va a ser acusado de conspiración por intentar retomar nuevamente el poder. Lo van a llevar a fusilar y va a morir en Santa Rosa Copán el 23 de enero de 1878. Fusilado murió el presidente José María Medina. Entonces... Disculpe con la contra. La contraseña es la palabra reloj. Ok, gracias. Pues bien, eso es lo que realmente sucedió con el presidente. Veamos entonces un poquito el tema de la reforma liberal. ¿Cómo llegamos a la reforma liberal en Honduras? En Guatemala estaba el presidente Vicente Cerna desde 1865 a 1871. Durante ese tiempo van a haber dos personajes que van a sobresalir en Guatemala, que es Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. Ellos dos van a estar queriendo quitar del poder a Vicente Cerna y van a tener la colaboración tanto en armas como soldados mexicanos de parte del presidente Benito Juárez. Él les va a ayudar para poder ascender al poder en una revolución en el 1871. Va a quedar de presidente primero Granados. Él llega como presidente desde 1871 al 73. Luego del gobierno de Granados, pues ascendió al poder Justo Rufino Barrios. Él va a ser sucesor. ¿Por qué mencionar a Guatemala en esto y México? Bueno, porque realmente hay dos personajes de Honduras que van a impulsar la reforma liberal que también Justo Rufino Barrios impulsó en Guatemala y lo van a querer hacer en Honduras. En ese momento ellos eran ministros allá en Guatemala. Estuvieron sirviendo como funcionarios del gobierno de Justo Rufino Barrios, como funcionarios del gobierno. Y me refiero a los dos personajes que tenemos representados en el billete de 12 lempiras y el billete de 50 lempiras. Hola licenciado, disculpeme, ¿podría dar la contraseña? La palabra reloj. Gracias. Entonces llega a estos dos presidentes, el que va a estar en el billete de 12, que es Marco Aurelio Soto, y el que está en el billete de 500 lempiras, que es Ramón Rosa. Ellos son los que van a estar trabajando por ahí. Así que llega a ser el octavo presidente de la república, Marco Aurelio Soto. Él llega a ser el presidente de este país. Esta es la foto de la cual se basa este diseño que aparece en el billete de 12 lempiras. Un poco demasiado grande los ojos, creo yo, para el diseño que aparece ahí. Demasiado caricaturescos. Él va a impulsar la reforma liberal, persiguiendo el objetivo de meter a Honduras en este plan de proyecto de desarrollo capitalista, que es lo que en definitiva querían hacer. Van a generar exportación, inversión extranjera, crear capitales para poder estabilizar la economía política e institucional del país. Pues básicamente ese será el trayecto que va a seguir Marco Aurelio Soto. Así que vamos a entrar a ver este fenómeno que llamamos la reforma liberal en Honduras. Aparece en la página 220 ese fragmento. ¿Cuáles fueron los impactos de la reforma liberal? El primer gran impacto que quieren lograr Marco Aurelio Soto junto con Ramón Rosa es impulsar la parte agrícola, por lo cual uno de los principales rubros que van a impulsar es el café. Se incentiva el cultivo del café, que mejora bastante la economía. Para aquel momento los cafetaleros eran básicamente, como decir hoy en día, los terratenientes, o como decir hoy en día los ganaderos. Era un ingreso bastante fuerte. Todavía somos bastante importantes para el mundo respecto a la producción de café, pero ya no se paga igual como antes. Es decir, ha bajado bastante el peso en el mercado, porque hay bastante competitividad. Pero básicamente toda Centroamérica se convirtió en un país cafetalero, en una región cafetalera. Después también se emitió la Constitución en 1880. Era necesario, si querían lograr esa reforma liberal, cambiar la Constitución para volverla verdaderamente una Constitución liberal. Y lo que van a lograr hacer con esto, pues es, primero, cambiar la dinámica de un Estado ligado a la Iglesia. Es decir, volver al Estado laico. Esa es una de las características primordiales de esa Constitución. Ya vamos a leer algunos fragmentos de lo que logran cambiar. Además, se construyen carreteras y caminos, ¿verdad? Por lo menos empedrados y algunas calles abiertas, aunque todavía no hay asfalto para ese momento. Se limitó el poder de la Iglesia, ¿verdad? El último, ¿cómo se llama? Obispo de la Diosa de Comayagua, fue José María Martínez de Cabañas, antes de que pasara la arquidiócesis a Tegucigalco. Se dio formación a maestros profesionales, ¿verdad? Se elevan a categoría nacional, la que entra a ser Universidad Central de Tegucigalco. Se dicta una nueva ley militar con la esperanza de formar al Ejército, ¿verdad? Dejar de tener tanta gente y milicia y tener obviamente una, hacer de la carrera militar una carrera verdaderamente profesional. Se funda el Correo Nacional. Todavía creo que funciona, si no me equivoco. Entonces, bueno, la última vez que estuve en Tegucigalco sí funcionaba. ¿No? Hasta por lo menos en el año 2003 funcionó. Se fundó la Biblioteca Nacional, que hoy lleva el nombre de José Juan Ramón Molina. Se funda el Archivo Nacional, de donde sacó bastante documentación, que fue maestro de historia mío, que escribió esta obra de Honduras de la Fuerza del Desacuerdo. Y algunos detalles generales de su gobierno. Se me acuerda la parte de comunicación. Además, se construía algunos tramos del ferrocarril. Trae el sistema telegráfico a Honduras. La verdad, el sistema telegráfico ayudó muchísimo a la comunicación de los pueblos. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver cómo funciona. Se basa en la clave Morse. A través del cableado eléctrico se pasa la señal eléctrica, que leen como impulsos. Era un sistema, diríamos, era como el messenger de aquel momento. Pero para que tengan unidad de lo limitado que era, para el caso de Honduras, en otras partes del mundo enviaban hasta cartas. Pero aquí en Honduras, la formación profesional en el tema de la clave Morse, había gente que se arriesgaba a aprenderlo y lo aprendía así, ¿verdad? Como cuando alguien aprenda a mecanografiar a puro dedito. Entonces había cierta dificultad con respecto al envío y el recibimiento de los mensajes. Por lo cual, cuando muchos se limitaban a permitir que enviaran cinco palabritas en el mensaje. Eso no tenía que idearse. ¿Qué tenía que demandar con cinco palabras? Por ejemplo, no sé, llegué bien, saludos a todos. Y listo, se acabó el mensaje. No había otra forma de mandar otro mensaje más que de esa manera. Después, cuando llegaba la señal al otro lugar, la desescriptaban, la mecanografiaban en una hoja de Hondutel, que tenía letras anaranjadas como las que tiene hoy en día, ¿verdad? Con el nombre de remitente, lugar de llegada y hora de llegada el mensaje. Entonces le mandaban a uno, en un tamaño, la mitad de una hoja de carta prácticamente, la doblaban en tres pedazos como que fuera la bandera nacional y le ensamblaban como cuando uno ensambla un billetito así por la mitad. Y se la mandaban a uno cerradito para que el niño, o así como a mí, me tocaba muchas veces ir a dejarle a mi abuela prácticamente los mensajes que ella mandaba a su hija Mercedes, pues le llevaba el mensaje sin que yo lo pudiera leer, para guardar un poquito también el sigilo del mensaje. ¿Verdad? No, a veces incluso lo grapaban, ¿verdad? Para evitar que alguien lo fuera a leer en el cabello. Ese fue el sistema que ayudó bastante a la comunicación antes de la telefonía. Puso en marcha un programa educativo sin precedentes, se organizó la Universidad Central de Bucigalpa, se emitió los estatutos de la Universidad Central y se eleva o se convierte en la Universidad Nacional de Honduras, todavía no autónoma. La autonomía de la universidad se la van a dar los militares durante la junta militar que ocurre cerca a la época de Ramón Villada Morales. Se emite a la Constitución de 1880, ¿verdad? Que es la que vamos a tratar de interpretar a partir de lo siguiente, cuando hablemos un poquito de los impactos de la reforma. Algunas fotografías del ferrocarril y de la gente que trabajaba ahí, en las bananeras, ¿verdad? Con el puentecito. Creo que este puente ya se cayó en los últimos huracanes. Creo que es el que hay uno de los puentes donde pasaba el ferrocarril. Este es el ferrocarril de Honduras. Todavía funciona, sobre todo entre Potrerillos y Villanueva. Creo que todavía hay algunos rieles que funcionan y la gente pues a veces se traslada por ahí y algunos productos también. La verdad es más para turismo, para la parte histórica, que lo quieren mantener todavía en vigencia. Yo creo que hace falta realmente mayor inversión en este sentido. En cuanto a la parte educativa, durante el gobierno de Marco Aurelio Soto, este centro que se encuentra en una calle del Parque Central de Santa Rosa de Copán es actualmente la Casa de la Cultura. Ahí está también una biblioteca. Creo que también ahí practican las estudiantinas y todo esto, la parte musical. Anteriormente era el Instituto San Carlos de Borromeo. Antes de que llegara, bueno, durante el gobierno de Soto, se funde el instituto ahí. Después se eleva a la categoría de Universidad de Occidente. La Universidad Nacional de Occidente en el 1879. Va a ser durante el gobierno de Soto. Pero, pero a pesar que inicialmente esta universidad estuvo a cargo de la iglesia, que ahora cuando en 1879 se le nombra la Universidad Nacional, estuvo a cargo del premítero Jesús María Rodríguez. Después le van a quitar a la iglesia por medio de la constitución del siguiente año, del 1980, 1880. Le quitan la potestad de la iglesia en la parte educativa. Entonces quitan al rector que estaba y van a poner a nadie más y nadie menos que a un general. Ponen a un general que es el general de la República, Emilio Delgado, hombre de confianza de Soto. Lo ponen al frente de esta, de esta, ¿cómo se llama? Universidad. Y además de, al final termina también creando el departamento, declara el departamento de Grases e Intibuca. Pero lo interesante es cómo se vino abajo la parte educativa. Porque después del nombramiento de Delgado, no duró ni siquiera dos años más, ¿verdad? La universidad. Prácticamente se cayó en los años 70, 1870 aproximadamente, 74. Entonces básicamente solo duraría casi 10 años, creo que menos de 10 años, creo que duró hasta 1884. O sea, solo 10 años duró prácticamente desde el instituto hasta la universidad. Ese es el problema cuando a veces en los gobiernos se cree que apartando de la iglesia de este tipo de tareas, se va a lograr tener mejor éxito, mejor educación. La iglesia venía desempeñando una excelente labor en el edad educativo. Además de la formación en valores, que la iglesia también tiene como un plus. Pero al parecer la gente que es muy liberal cree que apartando de la iglesia se mejora la capacidad educativa del país. Sin embargo, lo que pudimos ver más bien es un declive cultural, un declive además moral, y además un declive educativo, ¿verdad? Que volvió a resurgir hasta que aparece la universidad autónoma. Pero inicialmente prácticamente la educación se vino abajo en todo Honduras a partir de las decisiones del gobierno liberal. Se trasladó la capital a Tegucigalpa el 30 de octubre de 1880, siempre durante el gobierno de Soto. Antes era compartido entre Tomcomayagua y Tegucigalpa, pero luego se pasa todo ahí porque como ahí estaban las famosas mineras de la San Juancito y la Rosario, entonces básicamente era necesario tener ahí a la capital. Se coge como, al final Soto elige una de las casas de ahí de Tegucigalpa, como casa presidencial, la que va a elegir como casa presidencial será la que estará a la par de la Universidad de la Merced, para la Universidad de Tegucigalpa o Universidad Nacional, donde estaría, en ese mismo edificio, estaría el Palacio Legislativo además de la casa presidencial. Estuvo amenazado por el gobierno de Justo Rufino Barrios porque la negociación era clara. Justo Rufino le ayudó para llevar a la presidencia, pero una vez que Soto llega a la presidencia, se comporta como un patriota, entonces ya no permitió que metiera mano a Guatemala. Entonces, en ese caso, por eso es que Justo Rufino va a intentar también darle, va a intentar darle golpe a Estado a Soto, por el tema de que ya no es tan adepto a los ideales que él quería tener, que era el control prácticamente de la zona. Al final de cuentas, hay un plan para poder acabar con el gobierno de Soto, incluso para poder darle muerte, así que él tiene que huir del país, ¿verdad? Para evitar esta situación que estaba ya anunciada y van a elegir en ese momento pues a Luis Bográn como presidente de la república en sustitución de Marco Reyes Soto. Ahora bien, esta reforma liberal, ¿qué impacto tuvo sobre América, sobre Honduras, específicamente? Yo creo que a nivel de todos los países que hicieron una reforma liberal, básicamente casi son las mismas consecuencias. Pero en el caso específico de Honduras, en esta foto, que se ve Tegucigalpa, exactamente enfrente de este edificio que ustedes están viendo ahí, no recuerdo qué edificio es, enfrente de ahí va a funcionar una empresa importante que todavía está en pie en Honduras, que es la cervecería hondureña. Ya vamos a empezar adelante, adelante un poquito sobre esta empresa, de cómo surgió y por qué tiene cierta relevancia histórica. A primer gran consecuencia de la reforma liberal, la separación de la iglesia y del Estado. Comienza en México con Benito Juárez, que es el primero en producir una constitución laica, separando a los dos poderes. Y en el caso de Honduras, pues va a ser por medio de Marco Eribe de Soto. Es decir, apartar a la iglesia de todo sistema educativo e incluso se llega a nacionalizar muchos bienes de la iglesia, le quita muchas potestades y territorios, sobre todo durante el gobierno de Soto. Algunos territorios que pertenecían a la iglesia se los van a tener que embargar, los van a expropiar para poder utilizarlo supuestamente con excusa de hacer instituciones educativas. Además, otra consecuencia de la época, aquí quiero mostrar también el tema de los diezmos, que van a quitar obviamente los diezmos, le van a impedir a la iglesia seguir teniendo esta posibilidad. La iglesia cobraba diezmos igual que la iglesia evangélica para el sostenimiento de las obras de la iglesia, evidentemente. Aquí quiero mostrarles esta pequeña, como una hoja impresa que está obviamente de la época colonial todavía, donde muestra cómo la iglesia administraba el diezmo. Está en España, en Cádiz y Medina y esos lugares de España. Pues vean cómo el diezmo se dividía en seis partes, tres partes le quedaría a la iglesia, al obispo, al deán y al beneficio eclesiástico y tres sesmos iban o tres partes del diezmo iban al duque de, en este caso al duque de Arcos o al duque de Medina, dependiendo de quién estuviera ahí de encargado por el lado del gobierno. O sea, la iglesia tenía que pagar realmente al Estado con ese mismo diezmo. Entonces, es mentira que la iglesia siempre estuvo obviamente lejos de tener que apoyar al gobierno o de no pagarle nada al gobierno. Así pagaba. De hecho, aquí consta, ¿verdad? Ahí dice al señor obispo un sesmo, a los señores de An, que es el decano eclesiástico y el cabildo un sesmo, al señor duque de Arcos tres sesmos y al beneficio eclesiástico un sesmo. Te queda claro que la iglesia lo administraba de una manera muy sensata, ¿verdad? No le quedaba todo el obispo ni todo un cura, sino que se repartían las obras también que la iglesia realizaba. Por otro lado, se extingue el fuero público de la iglesia. La iglesia ya no va a poder tener tribunales eclesiásticos públicos para poder también juzgar cosas de autoridad pública. ¿Por qué? Porque recuerden que desde la época de la Inquisición a la iglesia y a los mismos reinos de Europa le dieron potestad para poder juzgar incluso actos criminales que no tenían que ver con la iglesia. O sea, la iglesia se convirtió en un verdadero tribunal real, por lo cual la iglesia tenía esa potestad durante mucho tiempo, pero al llegar a estas reformas liberales le quitan esa posibilidad a la iglesia y se fueron a los tribunales civiles, ¿verdad? Pero la iglesia prestó ese servicio por mucho tiempo. ¿Y por qué la iglesia? Porque la iglesia tenía una estructura muy bien organizada de los tribunales, ¿verdad? Prácticamente es una estructura ejemplar al estilo de los gobiernos modernos, ¿verdad? Lo que la iglesia mantenía como tribunales eclesiásticos con todos los registros, con toda la documentación, con todo el procedimiento bien estructurado, ¿verdad? Y con solo que los que estudien derecho lean el derecho canónico se darán cuenta al nivel de organización que tiene la iglesia a nivel legislativo. Entonces, claramente era un ejemplo de continuación de aquel derecho antiguo romano, ¿verdad? Que la iglesia mantenía también como parte de su cultura. Se le quita a la iglesia muchos bienes, se seculariza incluso territorios como en el caso de Tegucigalpa. En la fotografía ustedes también al fondo la catedral de San Miguel y a la parte de enfrente, allá como a tres cuadras, cuatro cuadras, está la ermita del Calvario. A la parte de la ermita del Calvario estaba el antiguo cementerio creciado. Esto de quitarle este territorio del cementerio, en vez de traer algo bueno para la gente, pues trajo algo malo. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos que estaban ahí se trasladaron al cementerio de Comayagua, de Comayabuela, a ese cementerio general. Cuando la gente de repente se le morió un pariente, iba a la iglesia al parroquio y le decía padre, se me acaba de morir mi mamá o mi papá y ¿será que nos dan ahí la iglesia a un lugarcito para enterrarlo? ¿Verdad? Y la iglesia decía, claro, abran un agujero por ahí y coloquenlo por ahí. Le daba a la iglesia el permiso a los fieles para que enterraran ahí en Campo Santo a los familiares. Era algo que la iglesia administraba y que protegía y cuidaba. Pero a partir del momento en que le quitan a la iglesia esa potestad de bienes de los Campos Santos, toca que pagarle al Estado el pedacito de terreno para enterrar al familiar. Cuando estaban con la iglesia era gratis. O sea, llevabas el cuerpo a la iglesia a la misa de difuntos y después al Campo Santo de la iglesia sin mayor problema. Pero ahora toca que pagar incluso hasta para enterrar a nuestros muertos. Es parte de los logros de la reforma liberal. Además de que los bienes de la iglesia van a ser prácticamente utilizados supuestamente para rematarlas con el interés de obtener ganancias quizá para invertirlos posteriormente en obras públicas. Tal como aparece en el diario de la Gaceta de 1880 de la misma época de la reforma liberal aparece ahí un pequeño fragmento que quiero compartir para que veamos para qué supuestamente se iba a utilizar el dinero especialmente de las cofradías y de las fundaciones católicas. Vean lo que pasó. Veamos ese pequeño fragmentito por aquí. Voy a ampliarlo para irlo leyendo despacio. Especialmente donde dice reunida la corporación municipal de esta ciudad con los vecinos que suscriben en junta extraordinaria presidida por el respectivo alcalde y gobernador del círculo se abrió la sesión con la lectura de dos importantes acuerdos emitidos por el supremo gobierno del 8 del corriente mes. Uno de ellos concediéndole a esta corporación la facultad de disponer de los bienes que pertenecían a la cofradía. Les explico lo que es una cofradía para aquel momento. Supongamos que usted es un católico que no tiene familiares y está cercano a la agonía de morir. Entonces usted tiene un abogado y tiene casas y tiene terrenos que no sabe qué hacer con ellos. Entonces había gente muy católica que decía bueno como no tengo un familiar a quien darle esto se lo voy a donar a la iglesia para que la iglesia lo administre y se haga aquí no sé algún convento o algún beneficio o algún hogar de niños o lo que sea. Entonces había gente que donaba esto vienes a la iglesia y no solamente vienen materiales como terrenos sino también edificios o incluso ganado. Le daban a la iglesia ganado le daban vacas ovejas y cosas por el estilo. Entonces la iglesia pues nombraba a una comisión de laicos más sacerdotes que eran los encargados de controlar la cofradía que serviría después para quizá para las fiestas patronales para la mejora de los templos para las obras de la iglesia para todas las actividades de la iglesia evidentemente ahí se sacaba parte del dinero para poder hacer estas obras que la iglesia sigue. Muy lógico pues el sistema realmente muy lógico pero llegaron al punto de quitarle este derecho ¿verdad? Quitarle todos los productos que dice claramente aquí para invertir su producto en la compra de un local donde debe establecerse una escuela de enseñanza secundaria y para atender el pago de los profesores de la misma y el otro ampliándole a esta misma corporación las facultades legales para la compostura de las calles de la ciudad básicamente para las calles y la educación que ocuparán el dinero que tenía la iglesia o no el dinero los productos que la iglesia mantenía. Ahora bien razonemos un poquitito de esta parte ¿sería realmente legítimo hacer esto? ¿porque quienes conforman la iglesia? ¿acaso no son los mismos ciudadanos del mismo país que de manera voluntaria se organizan como iglesia para celebrar no solamente el culto sino para mantener buenas relaciones como iglesia? y entonces ¿con qué derecho viene el estado y le quita a la iglesia estas potestades? Es un acto realmente ilegítimo es una opresión que hacen obviamente contra la iglesia así que en vez de ayudar realmente a la estabilidad nacional van generando problemas con esto van generando problemas que a lo largo pues la gente cree que realmente se hizo un bien cuando realmente se hizo un mal porque la iglesia tiene muchas obras de caridad que en este país siempre han funcionado la verdad con el cual se le da oportunidad los primeros hospitales de Honduras la iglesia los administraba como el hospital de occidente que estaba a cargo de hermanas religiosas y después el estado se lo quita de las manos de la iglesia y queda en manos del estado y gracias a Dios todavía nos han dejado algunos de los bienes como algunos hospicios ¿verdad? interesante es interesante que los hospicios o las leproserías o las clínicas de atención o los hogares de adultos mayores eso no se lo quitaban a la iglesia eso no se lo quitaban porque quitarle esto implicaría que el estado tenía que empezar a atender a los huérfanos y a los ancianos son muy astutos los políticos saben que le pueden quitar a la iglesia y que no porque si le quitan lo que tiene que ver con la obra de caridad les va a tocar que hacer ellos el trabajo y no quieren tener trabajo solo quieren prácticamente usurpar los derechos de algo que la iglesia administraba eso es lo que yo hago como una crítica porque realmente me parece que fue un movimiento injusto de la reforma liberal sin embargo aún así claramente la gente reconoce la buena labor que hace Marco Ríos Soto y Ramos Rosa durante este momento como consta también en el mismo documento de la Gaceta esta felicitación que hacen de parte de la alcaldía declarar francamente y sinceramente que los beneméritos doctor Sota y Rosa se reconocen los dos grandes organizadores de esta república quienes sacándola de la oprobiosa situación en que los rudos y sangrientos golpes de la demagogia la habían sumergido han sabido con mano diestra y firme conquistarle el orden y la paz de que carecía organizar las rentas y procurar la grandeza del país promoviendo y llevando a cabo en él importantísimas mejoras que los hondriños reconocen y que no sería lícito negar es decir estamos de acuerdo hicieron cosas muy buenas ahora la parte de toda la comunicación de las carreteras y todo eso está muy bien pero claramente la parte del ataque a la iglesia se hizo muy evidente también que es algo que tenemos que ser sinceros con él se establece la enseñanza laica es decir atea quitan a Dios prácticamente de las escuelas además de ello aquí es algo es una crítica que hace el autor del libro de historia de Honduras Guillermo Varela en la página bueno después de que habla de las cátedras hace una crítica sobre en qué se convirtió prácticamente la llegada de nuevas iglesias a Honduras ya vamos a ver la crítica que le da Guillermo Varela al respecto a la iglesia se le quita la potestad de tener estas cátedras en las instituciones educativas de latín filosofía derecho católico y teología y se preguntarán ¿y por qué existen hoy todavía esas cátedras? bueno porque claramente la relación diplomática de la iglesia y el estado siguieron evolucionando ¿verdad? y hoy se ha dado libertad no solo a la iglesia católica sino también a la iglesia evangélica de fundar universidades confesionales y que ha sido un derecho que el estado ha reconocido y esperemos que sigan reconociendo ¿verdad? por eso apareció la UCRIS apareció la UCEN y apareció la UNICAD como universidades confesionales de este país y está bien porque realmente los católicos queremos tener formación católica ¿verdad? es decir los padres católicos queremos que nuestros hijos sean formados en instituciones con valores católicos ¿verdad? yo no mandaría a mi hija estudiar a una universidad pública habiendo una universidad católica ahora si no hubiese una universidad católica no queda de otra pero si ahí existe la posibilidad de tener una universidad que además le inculque los valores que yo quiero seguirle inculcando perfecto ¿verdad? y es parte del derecho ciudadano y de la libertad con la cual debemos gozar en un país verdaderamente libre ¿verdad? desgraciadamente con el nuevo sistema que tenemos actualmente en el país hay posibilidades de que ocurra lo que ocurrió por ejemplo en Venezuela que quisieron cerrar la universidad católica de Venezuela ¿verdad? la famosa universidad Diosdado Cabello bueno que la van a querer convertir en universidad pública prácticamente entonces a ver que pasa en este país con lo que está sucediendo ¿verdad? a fin y al cabo pero todo lo que ocurra si llegara a ocurrir sería una violación muy declarada de los derechos humanos de aquellos que también somos ciudadanos y que también pagamos impuestos porque los católicos hoy por hoy seguimos pagando impuestos ahora la única que no paga impuestos es la iglesia pero la iglesia ¿qué es lo que no paga? o sea sería hasta absurdo cobrarle a la iglesia como institución el cobro de impuestos cuando la iglesia le da al Estado cerca de un 25% de la atención pública que el Estado tendría que dar porque el Estado tendría que estar teniendo orfanatos hogares de ancianos leproserías y conventos bueno hoy no hay tantas necesidades de leprosería pero por lo menos la parte de comedores infantiles ¿verdad? además de las becas estudiantiles eso es algo que el Estado tendría que dar pero la iglesia ¿verdad? le ayuda al Estado paliando un poquito esa necesidad que se calcula que alrededor de un 25% la iglesia es la que está apoyando al Estado entonces sería algo injusto que además de esta ayuda que presta la iglesia al Estado se le quiera cobrar algo por simplemente vender libritos en la casa parroquial porque es lo que realmente la iglesia únicamente gana vender un librito vender una escultura ¿verdad? una medallita un rosario que es para la parte de la enseñanza y la vida espiritual de las personas ¿verdad? tendrían que cobrar impuestos sobre eso más bien son hasta deshonestos ¿verdad? por eso es que realmente la iglesia ha pedido al Estado que se le corresponda con ese reconocimiento de que como institución reconocida con personería jurídica en Honduras ¿verdad? se le exima de esos impuestos así como se le eximen impuestos a los docentes porque también los docentes estamos exentos de impuestos ¿verdad? sobre todo los que nos dedicamos a la ausencia de manera formal y otra gente los bomberos supongo que también están en exentos de impuestos los policías supongo que están exentos de impuestos todo aquel que sirva a la patria de una u otra manera debe tener exención de impuestos ¿verdad? excepto para el resto de actividades ciudadanas que tienen que ver con el sostenimiento de la familia ¿verdad? ahora bien se preguntan ustedes ¿y los padres pagan impuestos cuando compran calcetines? si los pagan ningún sacerdote le anda diciendo a la mujer véndame un par de calcetines y me le baja el impuesto sobre la venta nunca me imaginaría yo a un sacerdote exigiendo esto porque es algo de índole personal pero para las cosas eclesiales como mandar a hacer una banca o una carpintería ¿verdad? o arreglar el altar o decorar el templo ese tipo de cosas son cosas de carácter público y que son para sostener la misma formación de aquellos que también prestan un servicio en la sociedad por otro lado esta es la crítica que hace Arevalo ¿verdad? en su obra desde el año 2018 en la página 35 dice que se proclama la libertad de culto es decir se equipara el error con la verdad dice este historiador me parece muy acertado porque no todas las iglesias ¿verdad? cristianas y no cristianas son sensatas hay algunas como las que mencionamos anteriormente que llevan al grado de fanatismos imagínense en el caso del islam puede llegar hasta el terrorismo des claramente no todas las doctrinas espirituales o religiosas llevan a un excelente comportamiento por lo cual ¿verdad? claramente ese es el peligro que hay cuando hay libertad de culto que puedan entrar al país ¿verdad? ideologías y doctrinas que si puede ser dañina para la armonía social además se establece matrimonio civil y divorcio se crea el registro nacional civil en este caso pues este es un parece un pasaporte pero en realidad es una cédula del año 62 de una señora de Cutiapa llamada Ninfa Gómez si la conocen a los familiares me los saludan ¿verdad? la consecución del poder esos son los impactos de la reforma liberal ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿u opinión? ¿o comentario? al respecto de esta reforma liberal no li ¿todo claro? bien si no hay preguntas continuamos este presidente que va a caer obviamente electo Louis Bográn estuvo como ministro en el consejo de Medina va a quedarse dos periodos en el poder por su intento de mantenerse en el poder van a haber revoluciones para quitarlo del poder ¿verdad? va a ser aliado también de Justo Rufino Barrios o sea van a quitar a Bacurio Soto al final ¿verdad? como les digo va a tener que irse del país lo van a poner a él que es más adepto de las ideas del presidente de Guatemala van a ir a revoluciones para quitarlo del poder luego queda Domingo Vásquez como presidente el onceavo presidente ¿verdad? intermedio hubo algunos presidentes provisionales también constitucionales que ni siquiera vale la pena mencionar pero por lo menos Domingo Vásquez llega a la presidencia luego se quiere quedar en el poder y otra vez van otra vez a revoluciones una segunda revolución en la que participa Policarpo Bonilla quien va a quedar como decimosegundo presidente de la nación desde 1894 a 1899 y yo creo que un poco más porque estuvo varios periodos presidenciales tanto como provisional como de facto además de presidente constitucional por lo menos casi cuatro periodos calculo que estuvo de uno o dos añitos y hasta tres o cuatro añitos estaría Don Policarpo Bonilla vamos a hablar entonces de él del presidente Policarpo Bonilla no podemos ver a cada presidente de manera detenidamente pero por lo menos la mayoría de ellos vamos a tratar de verlos hasta que lleguemos probablemente si logramos llegar hasta Carlos Flores me sentiría satisfecho si llegamos hasta Carlos Flores por lo menos ya que desde ahí en adelante queda Merced Laya que ustedes ya lo conocieron y lo seguimos conociendo falta por conocer todavía lo que es capaz de ser el presidente Maduro que todo el mundo lo ha conocido también el presidente como se llama Pepe Lobo y Juan Orlando que lo conocemos bastante bien y todavía falta que se diga más acerca de él así que en los últimos presidentes quizá espero yo que podamos hablar un poquito de ellos pero no creo que quede demasiado tiempo porque solo son cuatro días de la próxima semana y en la tercera semana que es la semana de cuarta semana que es la semana de exámenes ya no habría clases entonces dudo mucho que podamos llegar hasta más adelante por el capo Bonilla fundador del Partido Liberal de Honduras ¿verdad? de hecho muy cercano a otro presidente del mismo apellido aunque no son familiares que es Manuel Bonilla que vamos a hablar también de él firmó el pacto de Mapala les platico que el pacto de Mapala fue un intento de volver a ser la Unión Federal solo lo lograron entre tres países al final de cuentas el 20 de junio de 1895 este es el pacto de Mapala en el cual obviamente se llama así porque van a dejar a Mapala como que fuera el distrito federal del país de Nicaragua de Honduras y de El Salvador esos son los tres países que entran en esta relación de una nueva república llamada República Mayor de Centroamérica de hecho si miran el mapa prácticamente son los tres países que hemos mencionado Nicaragua Honduras y El Salvador la capital de Mapala solamente duró durante el 95 98 tres años nada más porque al llegar a la nueva elección del presidente de El Salvador Tomás Regalado ella no se quiso mantener en la Unión Federal así que se volvió a deshacer el nuevo intento siempre van como les digo siempre van a haber nuevos intentos de reunión centroamericana de hecho después de Medina el siguiente presidente perdón después de Policarpo Venía el siguiente presidente que va a volver a intentar hacer un llamado a la unificación centroamericana va a ser Ramón Villa Morales otro presidente de tipo liberal lo va a decir en el discurso que dio en San José Costa Rica en 1963 en ese discurso donde se reúne con la cumbre de presidentes y de tanto Panamá Centroamérica y Estados Unidos ahí donde él aprovecha para llamarlos a la unidad ya lo vamos a ver más adelante por el campo Bonilla gobernó Honduras en varias ocasiones no consecutivas siendo presidente en los años como primero como ministro de gobernación de 1883 a 84 luego como presidente de facto en el año del 94 luego como presidente de facto más ampliamente después de intentos de revolución y de quitarlo del poder siempre se queda de facto del 94 al 99 y por último como diputado por Copán del 1903 a 1904 durante el gobierno del señor Policarpo Bonilla pues la mayor crítica que se le hizo es que al tener esas buenas relaciones con Estados Unidos algunos lo llegaron a acusar de ser demasiado servil del poder estadounidense entonces esa es una de las razones por las cuales se le va a empezar a perseguir se le va a considerar también enemigo por así decirlo de la democracia para aquel momento pues varios presidentes van a querer varios personajes van a querer quitarlo del poder de hecho lo van a lograr intentar quitarlo a él del poder para dejar en el camino más adelante quien va a quedar prácticamente más estable será Manuel Bonilla mantuvo relaciones con Nicaragua también por muchas tensiones políticas que había por ahí y también con Inglaterra tuvo una guerra la guerra con Inglaterra se preguntarán ustedes y cómo es que mantuvieron una guerra tan distante bueno es que para el año 1899 específicamente un año antes llegaron 8000 hombres a las costas de Honduras para invadir Omoa y San Pedro Sula entonces surge obviamente un atentado contra la soberanía nacional el interés de Inglaterra no era Honduras el interés de Inglaterra era invadir Belice que era la antigua Honduras británica pero claramente lo vieron como un acto de agresión para Honduras entonces sobresale en este momento este señor que ven en la fotografía que es el general Terencio Sierra quien va a estar luchando contra las fuerzas de Britania o de Inglaterra al final y como comandante general que dirigió las fuerzas de este país se enfrenta a los soldados británicos logran capturar al comandante de las fuerzas de Inglaterra y una vez que lo capturan a él ya se logra mantener un poco más la paz y se van a la negociación con Inglaterra así que arrestan al comandante invasor prácticamente lo tienen en el rehén y le piden a Inglaterra negociar en esa negociación Honduras solamente le va a pedir tres cosas básicas a Inglaterra la primera es la lógica que pida perdón es decir que pida disculpas al gobierno por haberse atrevido a tocar la soberanía nacional porque recuerden que anteriormente habían firmado un contrato de no agresión y de no invasión y de no hegemonía con el presidente de Estados Unidos entonces la segunda cosa que le van a pedir es que indemnice a las familias que sufrieron obviamente la agresión de la guerra y la tercera es que además colabore con Honduras porque claramente la guerra fue muy fue muy terrible y dejó varios lugares destruidos así que le pide indemnizar también al ejército pero indemnizar a la sociedad por el ejército por los daños que ejecutó el ejército y es que dice en los libros de historia que la guerra fue bastante fuerte fue una invasión bastante grande Inglaterra al final cumplió con todo la guerra prácticamente fue bastante devastadora en diversas partes del país básicamente esa revuelta también hecha por Tericio Sierra que también va a querer quedarse en el poder aprovechando que tiene fuerzas armadas en sus manos él va a querer aprovechar esa fuerza que le dieron para que de la cese el poder y eso conllevó a un conflicto que duraría bastante tiempo esa guerra pues que dejó bastantes muertes en este país y al final pues logra su cometido ya vamos a ver un poquito la consecución del poder Policarpo Bonilla estaría hasta el año 99 se van a esta batalla con Tericio Sierra y logra ganar después de esta revolución van a elecciones y queda Tericio Sierra como presidente del país de 1899 a 1903 luego de ello van a querer que de ponerlo del poder van a haber varias campañas encarnizadas contra el gobierno de Tericio Sierra y por último va a quedar un consejo de ministros no van a poder ir a elecciones van a tener que elegir a ministros para que tiene las cosas más importantes del país como la gobernación la justicia la hacienda de crédito las obras de fomento las obras públicas la guerra misma y además aparece el ministro de relaciones exteriores que para aquel momento era Juan Ángel Arias Boquín quien va a aprovechar parte del poder que le dan en este consejo para quedarse en el poder así que se convierte en el siguiente presidente de la república la verdad va a estar desde 1903 solo de febrero a abril porque claramente era un gobierno usurpador y así fue calificado como un gobierno usurpador entonces lo van a querer quitar del poder mediante obviamente su declaratoria inconstitucional de poder y al final van a ir a elecciones y van a elegir a Manuel Bonilla entonces ahí ya llegamos a este otro presidente en el cual si nos vamos a tener un poquito más preguntas hasta ahora aunque solamente hemos visto la consecución así rápida de presidente a presidente para pasar de una etapa a otra etapa de la historia ese es el objetivo de ver así de rápido cada presidente por lo menos para que sepamos cómo fue la consecución de poder y también notemos la inestabilidad política que hay también en esta época llega Manuel Bonilla va a quedar en el poder inicialmente en 1912 a 1913 no lo van a querer dejar en el poder tampoco así que va a tener que hacerse prácticamente del poder de manera fáctica y incluso de manera dictatorial así que él se va a terminar declarando presidente desde Amapala porque claramente no lo querían dejar gobernar desde Tegucigalpa y desde allá logra empezar su gestión a la parte pública claramente van a tener que ir a batallas encarnizadas para ponerlo en el poder de una vez por todas la única oposición para ese momento era Policarpo Bonilla que era el que mantenía obviamente el enfrentamiento contra el gobierno pero al final llega Manuel Bonilla al poder en esos años que mencionamos y va a arrestar a Policarpo Bonilla y lo va a expulsar por 10 años de la nación en 1906 y se va a ir a Nicaragua aún estando en Nicaragua Policarpo Bonilla quería seguir teniendo gestiones para quitar del poder a Manuel Bonilla pero al final no lo va a poder al final se consolida bien el poder de Manuel Bonilla y empieza su trabajo como presidente de la república durante este proyecto de Manuel Bonilla frente del poder pues pasamos a una nueva etapa que es la etapa de la penetración del capital extranjero dentro de la historia de la república de la historia republicana Manuel Bonilla va a ser el presidente que abrió prácticamente las puertas económicas de Honduras de par en par le va a permitir a los inversionistas extranjeros especialmente de Estados Unidos ingresar y pues lograr todo su cometido que es fortalecerse económicamente en el país la intención de iniciar este trabajo de ingreso de la economía extranjera pues Manuel Bonilla que había llegado a ser presidente sin tanta formación académica más que maestro solamente era maestro para aquel momento había sido carpintero músico estuvo en las fuerzas armadas también verdad así que después llega al poder es un hombre que intenta desde su propia convicción como caudillo que es lo que había que hacer para levantar el desarrollo pues la idea de él era traer gente que invirtiera al país pero pero como hombre que no tenía academia se le olvidó algo importante que es que los contratos que se firman con estas empresas que vienen a invertir al país tienen que vigilarse para el beneficio de la nación y eso fue lo que no se hizo es decir que lo que pasó al final de cuenta traen la inversión y las empresas ven como que el gobierno está feliz porque nosotros estamos aquí pero no nos están pidiendo casi nada es una cuestión casi miserable simbólica lo que nos están pidiendo por estar acá entonces cuando empiezan los empresarios a saber que así de fácil se entra a este país y así de fácil pueden invertir pues hacen de todo de toda Honduras prácticamente de la región que les van a dar prácticamente fiesta y el día mañana el día lunes vamos a ver en qué se convirtió prácticamente esta llegada de capital extranjero en este país bien nos vamos a quedar aquí vamos a la aula virtual jóvenes si no hay alguna pregunta vamos a la aula virtual para poder firmar la asistencia la contraseña final es la palabra la palabra cocina hotel muchas gracias buen fin de semana dos pásenla bien buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches Gracias por ver el video.